A las 7 de la noche mañana no te puedes perder Versus de Colegios El grupo juvenil más importante de todos los tiempos llega a Lima One Direction Y gracias a Versus de Colegios podrás conocerlos y vivir una experiencia inolvidable En un concierto nunca antes visto Participa en el sorteo y gana tu entrada ingresando a www.americatv.com.pe Y digos quienes son los 6 guerreros que quieres que lleguen a la gran final Además podrías llevarte la única casaca autografiada por todos los integrantes No dejes pasar esta gran oportunidad ¡Oh sí! Ya lo sabes entonces Mañana no te pierdas Versus de Colegios a las 7 de la noche Kobe Brown, Jacobo Eskenazi Vamos a jugar trencito de guerra que es muy divertido